Luna No sé Que hay amores En nuestros corazones Como de fuego Que todo lo puede abrazar Luna, tú Ángeles de barro que les hacen dar Sueños del otoño desvanecerán Hijos de esta tierra envuelta por puros Hijos que en la noche vuelven a jugar Que hay amores En nuestros corazones Como de fuego Que todo lo puede abrazar Que hay amores Dueño de nuestras pasiones Que es la fuerza Que al mundo siempre hará girar Luna, tú